La Cisinea y el Rajoy y el cabrón, esta venía de Nueva York, Felipe en Baqueira, el rey en Palma, ¿en Palma? ¿Todavía? No sé, pregunta la Sofía, la cosa está muy gris, los barcos rescatados, los movimientos forrados y los recortes para mí. Y que hasta cuando estaba malo, con la garganta inflamada, yo iba al médico y el hombre me mandaba en un profeno. Ahora cuando voy al médico me dice, sana, sana, culito de rana, ponte bueno. Que la cosa está muy gris, la gente se manifiesta y la poli dando palos, yo lo invito a que los grises, que la cosa está muy gris, ¡Cri, cri, cri, cri! Y lo ven, hasta los brillos, ¡Cri, cri, cri! Como la cosa está muy gris, como la cosa está muy gris, ¡A ver! Aquí está mi chingota, ¡Los de Gris! Yo cuando bailé nunca más profesión, americano, era americano, se colaban los ensayos con las mallas todas pretas, metiendo mano, ¡Oh, metiendo mano! Con esta, en envision las lluvia me mandaba, los collos placa comentarios de la gente negra, y los amigos que se llamaban para jugar, morando con los luchados que para ver, Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. es fácil, es fácil, mano derecha hacia adentro, señora, mano derecha hacia adentro, este movimiento, mano izquierda hacia adentro, y este movimiento, los chicos hacen, lo están haciendo bien o no, mano derecha este movimiento, después este, a la izquierda, y este, ahora los chicos hacemos así, y las chicas hacemos así. ¿La vi coir o no? Voy a soltar la que hace más chicos, que hace más años, fíjense en mí, que yo hago ahí, mírame, este es el baile, y este es el musical.